¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Cómo aparecen luego de repente! ¡Toma! ¡Éndele! Por la espalda no se esperaba ese vato ¡Vámonos, mi robotito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tómala! ¡A ver, cabrón! ¡Tú no me pares! ¡Hijo de tu madre! ¡Toma! 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 ¡Es que ya no tengo balas! ¡Te voy a meterme en un tremendo escopetazo! ¡Éndele! ¡Éndele, puto! Te voy a dejarte con daño cerebral ¡Ah, que la de estos vatos no me dejan en paz! ¡No, hombre, vato! ¡Es que no me dejan seguir, güey! ¡Toma! ¡Eh! ¡Tú limpia esto! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Dios mío! ¡No, hombre, vato! ¡Pues es que, güey! ¡Pues si mis propios pinches robots me están matando a mí! ¡Ahora sí! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Tómala tú también! ¡A nadie lo dejo levantarse! ¡No manches! ¡Me maté yo solo! Pues estoy acá enfrentando, peleándome contra estos canijos Mira, el capitán lo pasó y ya salvió a una niña ¡Ah, qué bien, botiquín! ¡Gracias! ¡Ok! Recargo ¡Eso! ¡Dios mío, vato! ¡Es que, a la madre! ¡Pinche batalla que me enfrenté, güey! Y eso que... Se me olvidó de que era un asalto, güey Y aún así, lo grabé justamente en el asalto ¡Y no, hombre! O sea, la guardé en el medio asalto Y luego lo... Y luego empecé grabando en el medio asalto Cuando estaba... Estaba peleando contra las... Contra los splitters Ahí está ¡Gira nomás! ¡Gracias, chico! ¡Respira hondo y disfruta! Y luego dirígete a las colinas ondulantes Y después a la batidora La siguiente parada es la casa de Ryan ¡Es la hora de la sangre! ¡Órale! Tú lo has dicho, Fontaine Vamos a la casa de Ryan Para luego asaltar... ¡Ay, güey! Bueno, bueno Vámonos a la casa de Ryan Y ya, se acabó Se acabó el pedo ¡Ay, güey! Es que abrieron por la fuerza Y no, hombre Estuvo feo Ok, ese vato no sé lo que tiene Pero yo tengo algo que él no tiene Un misil Huevos Por eso Ya me dio lástima el vato, güey ¿Cómo es que exibes tanta resistencia A los métodos tradicionales De separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? ¡No! Perteneces a Atlas Esa dichosa cucaracha La que no logro exterminar No te preocupes Es simple cuestión de tiempo Que acabe encontrando el veneno adecuado Ok Guau Vale Xander Cohen Ahí va No manches Eh, Atlas No me dejes Atlas What the fuck Ok Eso está mejor Atlas Ryan Atlas Ryan En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu Ok Así que adiós a esos dos fanfarrones Y hola A una venada Con Xander A ver, espéreme A ver, vámonos Ok Xander ¡Hola! A ver Eso no estaba así, güey Eso no estaba así No estaba lleno de trampas, güey ¿Qué estás hablando, viejo cochino? No puedo pasar por aquí, güey ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, mierda! ¡Madres! ¡Alejese, cochino! Ya se murió una Mientras más me peguen, más se electrocutan Ándele Eso te pasa por hacer un sparring No huyas, siempre huyas No huyas, siempre huyas Ándele Te voy a palear Ándele Ándele ¡Hola, verde! Ándele Ándele Con mis palos duros Nadie me pega Ay, no Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar Pero no pasan más que paletos y palurdos Pero qué modales tengo Pasa, pasas Undercoin te guarda en el salón de la flota Ok Déjame pasar Apostar Tragar Ay, no Esas palabras no se dicen Lo que decía en la máquina Eh Eh Port Prodic Vale No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan Que riñan entre ellos El artista, sí El artista sabe que hay tierra más rica que labrar Te he puesto a prueba Pequeña colita Ok Ok Vale Vale ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podría reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? Increíble Ok ¿Qué quiere este cabrón de mí? En lo referente a su reseña del último punto musical de Arapul Piper Con todos los buenos artistas que hay en Raptur No alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna a este diablo musical Cuando no resulta manida es aburrida Cuando no es aburrida es evidente Cuando no es evidente es peligrosa Ahí está Ya lo hice machetado, eh ¡Wii! Ah, ya Esa es otra Está cerrado Creo que tenía que tocar algo Aquí no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, güey Ah, ya Me tienes que estar bromeando, ¿verdad? Mira, voy a matar al cabrón este porque me va a meter un problema Ah, la BR Me dañé solito Ay, güey A ver si ya me puedo ir A eso Vámonos Ahí va Ahí va Una vez más, joven Fitzpatrick ¿Qué es lo que se está bromeando? ¿Qué es lo que se está bromeando? Es capturarla Observa al joven Fitzpatrick en el escenario Usa la cámara Retrátalo tal como está ahora Para que pueda recordarlo Bueno Bien quemado quedó Fitzpatrick rostizado, eh Bueno 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 Eh, ¿por dónde? Ah, ya Por acá Ah, cabrón Saliendo Ah, me bajo Ay, cabrón No, 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 no Eh Te enviaré Con raya Pero antes Tendrás que formar Parte de mi obra Maestra Ok Pues ya estoy aquí No pues Ok, ahí está Oh, yeah Vale Muy bien Listo Mejoré mi salud Ahora ya está más Más este Tengo más salud que antes Así que pues sí Bueno gente Si les ha encantado Este increíble capítulo de Bioshock Suscríbanse Dejen su hermoso like Para este increíble capítulo de mi canal Y pues nada Ahí nos vemos por el próximo video Adiós Bye Chau Chau Gracias por ver el video.